Por su parte, el general Juan Jerónimo Brown Pérez le declaró la guerra a los delincuentes. Que sigan en sus pasos, que nos vamos a topar. Y cuando no topemos, todo el mundo sabe lo que le ha pasado a aquellos que no han otemperado al llamado de su conciencia de dejar de delinquir. Nosotros estamos defendiendo a la ciudadanía y no le va a pasar menos de lo que le ha pasado a los que no han enfrentado. Que ustedes saben que le ha pasado. Que no se entreguen, que nosotros estamos en la calle.